Bueno, ahora va a estar con su mamá. Ay, mi bebé, mi chiquito. No, 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 no me haga puchero. Ah, no, no se preocupe, que es natural. Él va a reconocer su calor, sus latidos. Va a reconocer a su mamá. Estás con mamá, quédate tranquila. Mamá te va a cuidar, te va a proteger. Qué bebé más lindo, por Dios. ¿Y cómo se va a llamar? Ortiz. Ortiz. El nombre lo pensamos después. Ortiz. Ortiz. Gracias por ver el video.